La Diputación de Málaga ha aprobado en una sesión extraordinaria ayudas por un importe de casi 700.000 euros para actuaciones urgentes de cara a garantizar o mejorar el abastecimiento de agua en nueve municipios de la provincia, especialmente de la Axarquía y de la zona norte. Estas ayudas se sumarán a las ya concedidas a otros 20 ayuntamientos en temas de abastecimiento y saneamiento por un importe de 1,5 millones de euros. En concreto, ahora se ha concedido una ayuda de 30.000 euros a Casa Bermeja para el suministro de agua potable, otros 30.000 euros a Colmenar para el abastecimiento de agua mediante Cubas, 150.000 euros a Río Gordo para la mejora de la red de abastecimiento, otros 150.000 euros para la estación de tratamiento de agua potable desde el embalse hasta La Viñuela y 166.000 euros para conducciones de suministro a la barriada de La Parrilla en Villanueva de Algaidas. Igualmente se ha dado luz verde a una subvención de 9.000 euros para la construcción de una balsa de agua en Alcaucín, de casi 60.000 euros para la mejora de abastecimiento en Archidona, 12.000 euros para la adquisición de una bomba de captación de agua potable en Cortes de la Frontera y 74.000 euros para la adquisición de totalizadores que contribuyan a mejoras en el abastecimiento en Guaro.